Me van a desafiar a combates Me meto aquí, que os follen 10, antes eran 20 Joder, están deschetando hasta las vallas en esta generación Qué cabrones No sabía que había oleadas adorables Bueno, esto... ¿Quién sobra aquí? Estoy jodido Mucho Vas, Bunny, ¿sabes lo que vamos a hacer? Voy a curar a mi tío que... Es que además mi ataque en área es... Es de agua A ver, haz lo que puedas Bofetón lodo les debería joder, aunque aún así tiene un ataque de mierda Vamos a ir descartando Podría capturar uno de cada, pero... Nada, tengo ya a Pikachu, no los necesito Qué poquito quita Además, el Pokémon lo tengo con miel muy bajo... ¡Oh, Dios, no! Están bailando Me ha cambiado la habilidad Que yo quiero recoger cosas del suelo Me van a paralizar, me van a hacer de todo Madre de Dios Lo bueno es que los Pokémon estos que te salen aquí en manada tienen... Tienen menos... Tienen poco nivel Pero aún así, tengo al... Al de agua lo tengo con poca vida Y ningún otro tiene ningún ataque de área que yo sepa Aunque me ha sorprendido lo de burbuja Voy a... Voy a curarlo Curación de estado No, estoy ciego Voy a tirarle una poción por lo menos Con... No voy a ser tan agarrado Voy a tirarle una super poción Que ya tiene más de 50 de vida Eh... Ya, les hacen super efectivo Pero... Fíjate, no están utilizando Ningún ataque De... Rayo O sea, de trueno O de electricidad Solamente utilizan el de paralizarme De hecho, ni siquiera me están atacando A base de desgaste podría matarlos con bubuni Pero nos podemos tirar hasta mañana aquí Como comprenderéis Vamos a sacar a Froggy Y aunque sea con un par de ataques de agua Como tienen nada más que nivel 6 Y Froggy tiene nivel 18 o por ahí Aún así los mato Porque no voy a salir del combate Que la experiencia es la experiencia No sé, me van a dejar los estados Para cuando me toque atacar Que va a ser... Va a ser para verlo Ataque ya no puedo hacerles Tienes puesto de repartir experiencia Así siempre Así subo a los que están por la joven Mira como va a ir Tenía que haber sacado a Pikachu Para que fuera todo más adorable Vale Ahora es cuando Hidropulso Solo es a un objetivo Vale A base de burbujas Es raro que Hidropulso Que es un ataque así En este solo sepa un objetivo Y la burbuja le da varios No lo entiendo Todo el mundo gana experiencia Mira ya me han paralizado Ahora es cuando esto se puede alargar Ah mierda Creo que tengo Tengo antiparálisis por ahí Porque Para después Tener la rana paralizada no es bueno No me puede bajar más ya el ataque De todo lo que me lo han bajado Dejemos que todos Hagan como que atacan Pero ya no me pueden bajar Ah no Si me pueden bajar más estadísticas Fíjate tú Me ha cambiado Me ha cambiado la habilidad De más a menos Que hacía más y menos Porque estos Pokémon Ya me los perdí Los Pikachu falsos Ya me los perdí La habilidad especial Madre mía Que masacre Ah te pone Cuando matas a varios Al mismo tiempo Te pone Has matado a 4 Pokémon Al mismo tiempo Y te dan toda la experiencia De una Que bien pensado Gracias Nintendo Por las cosas estas lógicas Que se te escapaban En otros juegos Haberlo Haberlo hecho a lo rápido Todo el mundo Sube de nivel Prácticamente El caso Es Que Voy a poner A Ben Affle Por ejemplo Delante Y voy a enfrentarme A estos entrenadores Que me están mirando raro Pero en patines Los combates entre patines Entre patinadores Hay que hacerlos Montados sobre patines Si no No vale Ah no soy capaz De hacer mi Virguerías en patines Sincronizándome Con mis Pokémon Pero eso no le quita Las ganas De echarte un buen combate Vamos allá Vale No se que haces Con tus Pokémon Pero no quiero saberlo Bunel Ah Me saca un conejo Nivel Por curiosidad Por si a lo mejor Puedo sacar mi conejo Para tu siguiente Pokémon 9 Vale Tenía que haber dejado Al conejo No se porque tenía tanto Este tiene una furia de dragón Cae Su ataque especial Aumenta a 50% Si tiene una habilidad Un Pokémon con la habilidad Más o menos de compañero Pero Para que sirve Que te cambien La habilidad a ti No lo entiendo Voy a sacar al conejo Aunque probablemente Ah mierda Lo tengo paralizado Quiero que suba de experiencia Un poquillo También sube También sube No participando Pero subirá más Si lucho con él No entiendo la habilidad De lo demás Y menos Sirve para hacer combates dobles Con los dos Pokémon Pero Pero Que te cambie la habilidad Eso no me lo explico Tendré que hacer ataques rápidos La podemos parar primero Aunque esté paralizado Tenía que ocurrir Vale Bueno Sirve para quitarte Para quitarte tu habilidad Que en el 100% de los casos Estará más cheta Es lo más seguro Sirve como molestia Como molestia en general A ver No te mueras No seas bien La parálisis no me ha jodido Que se me ha olvidado Quitarle la parálisis al Pokémon Yo también Al Charmander por lo menos Charmeleon Charmeleon ya Siguiente Dejarme ver Bolsa No tengo Antiparálisis Que por cierto Es la rana La que está paralizada Y no el Y no el Charmeleon Que me he equivocado Tengo una cura total Pero la cura total Es más valiosa La cura total Sí que me la guardo Ah y tú Lucha El objetivo de entrenador Pokémon es bien sencillo Luchar y ganar Punto pelota Estupendo Coincido Esteban Me desafía Con un Doduo Y solo con un Doduo Hostia No sé si Hay gente que ha llegado Más lejos al juego Hay algún Pokémon Hay algún entrenador Que tenga Pokémon Saini Molaría un montón Que hubiera un entrenador Que con los típicos Que tiene nada más Que un Pokémon Así pues Es Bueno Variocolor Que creo que se llamaba En español Nombre más feo No pueden haber puesto Brillante o Variocolor Me suena raro Pero me daría Que hubiera algún entrenador Que tuviera Su esta especial Es que mira Pues tengo A lo mejor Estos Pokémon Y este lo tengo Saini Y lo quiero más Porque es Saini Como debería ser No sé Como siempre meten Alguna personalidad Para los entrenadores De mierda Derribo Para el conejo PP es 20 90 85 De precisión Falla más Que una escopeta De feria Tengo ataque rápido Placaje se va A la mierda Creo que no Pues sería una idea Macho Para el típico Es más Los entrenadores Pokémon Los que te encuentras Por ahí Al azar Volavoltio Por fin Por fin Pikachu ¿Sabes que vas a olvidar? Impact Trueno Podría quitar camaradería Pero Volavoltio solo tiene 10 DPPs Vale Me lo pienso mejor Camaradería Aunque sea adorable El Pikachu saltando Ahí Haciendo la posturica Se va a ir a la mierda Baja el ataque Y sube ataque especial ¿El qué? Un momento Ah Estáis hablando De habilidades especiales De estas O naturalezas Supongo que nos va a Desarrollar Un tiempecillo Desarrollar Meh Supongo que nos va a llevar Un tiempecillo Desarrollar una buena química Entre nosotros Con un Solamente tiene un Do-duo No sé Ya podía Ya iba siendo hora La ruta 5 También llamada La vía repecho Es nuestra calle No es una calle Es un Descampado Pero Nuestros Pokémon Se dejan la piel Combatiendo Y nuestras piruetas Dejan pasmado Al personal Ya te digo Ensimismado Me hallo Súbete a esto No sé Para qué me sirve Lo que acabo de hacer Para saltarme Los matojos Uh Gratis Amarillo Oh Puedes encontrarte MT en el suelo Y tienen color distinto Afilagarras Que no sé muy bien Para qué servirá Por esto Tengo que buscar Algún Pokémon Que me pueda Que voy a tener Que buscar algún Pokémon Que pueda utilizar No sé cómo se llamaba El ataque Me dio un ataque Que dejaba los Pokémon A uno de PP A uno de vida No sé por qué O PP Uno de PS Y sería interesante Porque luego Para capturar los Pokémon Cuando te setas mucho De nivel Es complicado Discos Afilagarras ¿Qué tiene? Lima Aumenta las garras Aumenta el ataque Y el pecesión Afilagarras Podría ponérselo A los dos de fuego Pero pasando Como de la mierda Vale Esto ha sido un Oh No, no, no Se puede ir por abajo Quieto No ha sido tan inútil Como pensar A venir por aquí Me acabo de saltar Un trecho Bueno Pues voy a ir Al revés del mundo Buenos días Caballero Te lo hablo del profesor Sí Pero ya lo cogí Estoy casi seguro Si te haces con un Pokémon Y los entrenas No solo encontrarás En ellos unos grandes amigos Sino que podrás Combatir contra gente De todo el mundo Y intercambiar Pokémon Con ellos Vale Por cierto Para la gente Que lo ve en YouTube Por ahora Mientras esté haciendo La serie esta Lo del código de amigo Y todo eso No lo haré Porque el problema De estar en live stream Es que no sé Cómo de pesados Van a ser los mensajes De Quiero intercambiar Pokémon Quiero combatir Y cosas así Porque Cuando estoy en live stream Creo que no voy a poder Evitar que eso ocurra Así que hasta que no Vaya más avanzado Esté casi terminando O vaya a hacer cosas extra Que no sé Pasarme la historia Mejor que no voy a dar El código de amigo Luego en el futuro Seguramente lo dé Vale Ok Sí No Vale Pues Gustavo Me va a sacar Vidofero la marmota Era la marmota La marmota es normal todavía O es de agua ya Creo que era normal Quedamos el otro día Furia Dragón Así no me arriesgo Chetísima Chetísima Para estas alturas del juego Furia Dragón Es la victoria Inmediata Solo normal Ya da igual Furia Dragón Odis Pues no lo voy a cambiar Como comprenderás Porque le voy a meter un Prender Que se va a cagar Qué bonito Unas aguas Que ya va siendo hora De que me den un ataque De fuego mejor Pero bueno Arreglado Por cierto ¿De dónde quedó Lo de que quería subir Al conejo? Me pregunto Aunque bueno El conejo tiene papeletas Para luego ser cambiado Cuando me den alguno mejor Que lo sepáis Pero Tiene poca vida Está paralizado Está hecho una Braga Me parece que No podremos Vale He dado Ligeramente la vuelta Un poco más Más grande Voy a usar una poción Que luego me llaman Rácano ¿Sabéis? Para el conejo Y la voy a poner El primero Venga Que luche un poquito Que no se sienta Marginal De la sociedad Pero sí Contra Pokémon salvajes Contra entrenadores Huyendo Otro dúo A ver si lo mato A ver Derribo me quitaba vida ¿Verdad? Ah Sigo paralizado Pero quitaba bastante Lo que pasa es que falla Más que una jopeta de feria Hostia La animación Mola un montón No me lo negaréis La animación Se la han currado Antes era Que te empujo En todas las generaciones anteriores Me parece que Suicidar Al Igual El El conejo El Bob Bunny Tiene Mierda Hay una pokébola Ahí arriba Con un objeto Y este tío Va a luchar Contra mi Conejo De mierda Pero bueno Parece tener muchos kilómetros Otras espaldas Presencio Que sea un combate Bien divertido Divertidísimo Oh Mochilero Mandip Te desafía Y me ha sacado Sentre Oh Dios macho Parece que está más tocho En tres dimensiones El El La rata Esta voladora Me va a pagar Me va a pagar el primero Voy a hacer un ataque rápido A ver que ocurre Y probablemente lo cambie Oh Quitó mucho más De lo que esperaba Si no Si la parálisis No me afecta Podemos matarlo Eh Que cabrón Me ha copiado el movimiento Dios Uno de vida Destruyele Guay Estupendo Muy de folla Eh Bad Bunny Me parece que se va a ir Se va a ir al Al banquillo Donde nunca debió salir Pues no me equivocaba Ha sido tal y como esperaba Pues si te lo esperabas Podrías haberme dado el dinero Directamente Nos hubieras hecho un favor A los dos Eh Conejo Fuera de ahí Vamos a poner a A Fenifalco No sé por qué no lo estoy utilizando más Con lo que mola Que ya me ha evolucionado Y Tony Lo he mostrado Vale A ver Esto de aquí Me pertenece por ley Cuando consiga llegar a ello El El moderador del chat Es un amigo mío En la vida real No es Juan P No Juan P El otro día me envió Una foto por el móvil Juan P También tiene el Pokémon Juan P Le gusta La movida esta De Pokémon Me envió Creo que se compró El X No Si Se compró el X También Me envió una foto De un tío al azar De estos Cuando vas por ahí Un NPC de por ahí De por el mundo Que le dijo así Ah he llamado a mi Pokémon Asketchum Y yo Dios que cabrones Dentro del propio juego Estoy esperando A ver cuando veo eso Pero Froggy ya conoce Cuatro movimientos Ah Pantalla de humo No Lo siento Pantalla de humo No me interesa No voy a utilizar muchos ataques De estado Bastante jodidos Vamos de PP Normalmente Creo que le he dado A lo que no debería Ahí Vale Bastantes ataques de estado No Los ataques de estado Usualmente no los usaré mucho Durante la historia Durante Si hago Yo que sé Combates online O alguna cosa así Sí que Esas cosas luego Se pueden volver a aprender Así que no No se pierde nada Ataque X No se hubiera perdido nada Si no lo hubiera cogido Oh no Otra manada De estos Supongo que no tengo Ningún ataque Verdad Que ataque a todos A la vez Nah No merece la pena O sea Ahora mismo Ahora mismo No estoy para enfrentarme A las hordas Como idea está bien Pero hasta que no tienes Ataques en área Es una putada Pero muy gorda además El live stream Le quedan 40 minutos Otro panchamp Tío el otro día Cuando La partida que borré Busqueba No me salía un panchamp Ninguno Prácticamente Adiós A ver Live stream De celda Son los sábados De toda la vida Ah Subir A youtube Está renderizado ya Me falta subirlo Ahora mismo En youtube Estoy hasta arriba Y tengo ahora Que irme Dos horas A A clase O sea que De tiempo Voy regular Ahora mismo Voy atropelladísimo Me mola llevar Pantalones cortos En la hierba alta Bien Gracias Las frases estas Son siempre muy 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 Extrañas Y según vas avanzando En el juego Son más Son Tienen menos sentido Quiero ver lo que Me dirán Los tíos estos Después Vaya Que bien Que me has sacado Al pokémon Que te hago la contra De dos maneras distintas Como que es que te mate Picotazo O asco Picotazo Porque tienen Como más PP Disfrútalo Adiós Coliflower Este Dejaré subiendo El vídeo Antes de irme A clase O sea que Lo veréis Dentro de Una hora o dos A lo mejor Como mucho El siguiente De Zelda El capítulo 4 Está Para renderizarse Estoy Estoy a ver Si me saco El 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 graduado C1 De inglés No es otra cosa Es esa Y Alguien pensó Que las 7 de la tarde Es una hora cojonuda Para dar clase de inglés De 7 a 9 de la noche ¡Eh! Momento No Voy a prenderle fuego a la cabra Es la primera cabra Que me sale Y no estoy Adiós cabra No me he dado cuenta Quería capturarte Y montarte Como una moto Otra vez será Este dice Pokémon salvaje Pum pam pum pam Y no me estoy dando cuenta Va Ya saldrá otra cabra Seguro Que no tengo que quedarme 55 minutos Buscando una cabra Para que me salga Seguramente no Anda vaya Menos mal Por lo menos Por lo menos No se puede montar Si Se veían vídeos De gente montando cabras No estoy loco Yo lo vi A ver Ataque rápido Podemos Mi pájaro era de ataque Creo Ataque rápido A lo mejor lo mato ¿Qué podemos hacer? Bugs Bunny Tiene uno de vida O sea no Super amigo Super amigo ha olvidado No Impartrueno Sigo teniendo Impartrueno Impartrueno No le afectaría mucho O sea que Impartrueno En ocasiones especiales No siempre O sea Da igual que lo tengas Capturado o no Pikachu También está bajo de vida Super amigo Está entre la espada Y la pared No te preocupes Super amigo Mierda 6 de vida Me lo puede matar Al Pikachu Voy a utilizar Una pocioncilla No voy a pillar los dedos Cura el super amigo A ver Live extend de Pokémon No lo he dicho oficialmente Pero debería hacer un vídeo De Explicándolo Probablemente sean Pokémon Lunes Hoy estamos Quiero decir Martes Jueves Y viernes Y a lo mejor domingo Martes Jueves Viernes Y domingo Probablemente Si todo va Como si no surge Nada inesperado Lo cual es Probablemente Lo que ocurra Algo inesperado Impactrueno Bien Va a ser Lento Pero podrías Paralizarte No eh No te apetece Los Pokémon plantas Se pueden paralizar Joder Ah Va Gracias Por fin Un impacto Nomás Y creo que lo puedo Capturar Vale Definitivamente Ha salido Pues mira Sigue las indicaciones De Mithrandir Y da un golpe Crítico No te lo pierdas No te he dicho nada De golpe crítico Pikachu Pero no ha estado mal Tampoco Vale Pikachu ahora está Cheto Porque Porque somos Super amiguitos Voy a tirar la última Pokéball A ver si cuela Y así no siento Que he malgastado Comprando Pokéballs Al principio Estupendo Nombre Para El Buen trajo Pikachu Nombre Para 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 La moto Esta O sea Va a ser Super curioso Tienen que meter Los típicos Entrenadores Moteros Y van a Llevar a eso En lugar De De la moto Va a ser divertido Va a ser gracioso ¿Quieres ponerle un mote? Efectivamente Y no Marcas de motos Vespa Es la más Obvia Algo más A ver A ver Venga Vamos a darnos Prisilla Que tampoco Tengo Mucho tiempo Hoy Los Viernes y domingos Podremos Alargarlo más Pero hoy Vespino 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 Me parece Que se va a quedar La vespa Vale De todas formas Probablemente No se mueva de la caja En una temporada También Es planta ¿No? O sea Luego se ha convertido En planta Creo que la vespa Es planta Pero bueno Nuevo pueblo Y he recibido un mensaje En el omisor Va a ser el faneador Ah Gracias por usar el omisor Este dispositivo Como Si muevo Si muevo la Esto se mueve No es que tenga utilidad ninguna Pero Pero si muevo la de ese Se mueve esto Este dispositivo Ha sido desarrollado Por los laboratorios Lysol Para facilitarles la vida A todos los entrenadores Pokémon Esperamos que siga disfrutando De nuestros servicios Me acaban de enviar Publicidad Sobre la compañía Que ha creado El El dispositivo este Apple ¿Qué estáis haciendo ya? Con vuestros productos Esto no es normal Ya te he comprado el producto No hace falta que me lo publicites ahora Maldita sea Le sigo echando la culpa A Oh Hola Dios me he metido aquí en la Sois Ocupas ¿verdad? ¿Qué pasa a vosotros? Hey ¿Qué tal tío? Soy Oliver Te enseño como funciona ese chisme Tienes un servidor aquí De la hostia por cierto Soy quien se carga las cajas de PC Así que lo sé todo En serio Me lo pidió Bill Un tío de canto Tenemos que meter referencias A Pokémon antiguos Porque si no la gente se olvida De que le gustó mucho Los Pokémon antiguos Y por eso se han comprado este nuevo Así que viene aquí Para encargarme Bueno dejémonos de tanta chachara Y voy a atrapar Pokémon Para así llenar todas esas cajas Que hay un porrón de ellas Jeje Sobre qué me querías preguntar Sobre cuánto vais a cobrar Por el servicio este Del Pokébanco este Que anunciasteis luego Caja de combate Ya lo miraré cuando esté interesado En cambiar Pokémon y esas cosas Pero gracias ¿Y tú qué? Ah toma esto Me gusta Uh ladrón Me gusta O sea que sois okupas De verdad El momento ladrón No solo inflige daño al rival Sino que también roba su objeto En caso de que lleve alguno Si el Pokémon que lo usa Tiene un objeto No puede robarle el suyo al rival Tiene sentido Hablando de eso Tengo que mirar Si el conejo me ha cogido algo por ahí En todos los centros de Pokémon Tienes siempre a disposición PC donde puedes gestionar Y editar tus vídeos de presentación Que eso ya Ya lo hice Lo del vídeo de presentación Se puede hacer todo con los PC Son geniales Cambié un poco el vídeo Por cierto De lo que hice en el live stream Y Y lo utilicé de intro En el primer vídeo No sé Quedó un poco cutre Pero Personalizado por lo menos 5 pavos al año Es razonable Es razonable Lo que pasa es que Me serviría si tuviera otro Pokémon De estos antiguos Así que por ahora Por ahora nada 5 euros que me ahorro Cualquier momento aparecerá el glotón ese Oh Vale Snorlax Snorlax Estaba hablando de Snorlax Seguro vamos Oye Aquí tienes un pequeño regalo Por venir Te visita Pueblo Vanitas Me gustan las cosas Ultra Ball Eres mi mejor amigo De todo este pueblo Por ahora Aunque Lo de la camisa Sea un poco fea Pero oye Todos podemos cambiar No te juzgaré Cúrame los Pokémon Que los tengo hechos Una mierda Gracias por esperar Tu Pokémon ha recuperado Toda su energía Vamos Blablabla Gente Hablar No veas que esto me lleve Cuando el tiempo cambia De repente Durante un combate Sí Algún utilizaría Danza lluvia O alguna Alguna mierda De esas Capullos los llamo yo Hola que tal Soy el Ah el inspector de motes Vale ¿Cómo se llama esto? Ciudad Vanitas Ciudad Vanitas Te voy a acordarme Cuando consiga vuelo Ciudad Vanitas Se puede cambiar los motes Voy a Probar Como Con mucha esperanza Con Busquen de evento ¿Puedo cambiarte el nombre? Mmm Con Busquen No le veo nada de malo Es un mote perfecto Hijo de puta Me estás No vale Tendré que hacer un huevo Definitivamente Ya no Ya no hay nada Ya no hay nada Que pueda hacer Con Busquen Mi Torchic Tendrá que Tendrá que irse A focar por ahí Bienvenido a Tienda Pokémon Quiero comprar Solo tenéis Super Ball No tenéis Ultra Ball Lástima Super Pociones Debería comprar Compré una cuerda Ayuda y un repelente Puedo mirarlo No sé qué pregunto Sí Vale Por si las moscas Los tengo ahí Y Antiparálisis Vale Voy a traicionar Todos mis principios Jugando estos juegos Voy a comprar Un par de antídotos Un par de antiparálisis Y esas cosas Que nunca jamás En la vida hago Ni me veríais Hacer Salvo para grabarlo En una serie Por Por Intentar que no haya Mucha molestia De tener que Volver mucho Hacia atrás Estas cosas Que nunca jamás Compraría De otra De otra manera Eh Super Balls Porque nunca está de más ¿Cuántas puedo comprar? Ah Mierda Si compras 10 Super Balls Te dan alguna Alguna otra Poke Ball especial Igual que si compras 10 Poke Balls Porque eso sí que no lo he probado nunca Alguien sabe 10 Super Balls Igual a que te den alguna gratis Es que se han puesto de moda Los trajes rojos A mi que me dices El tiempo transcurre día tras día De la misma manera Pero bueno Yo estoy bien contento Se me hace un poco raro gozar De tanta dicha ¿Por qué eres feliz? Nadie es feliz en realidad Todos estamos un poco muertos por dentro No sé por qué me iba a probar nada En realidad no quería No sé por qué Pienso que esto es una tienda de ropa En lugar de un probador Error mío Vámonos de aquí